Para mi gente, gente alegre, honrada y trabajadora Yo nací con la fortuna de no ser acaudalado Mi ranchito y lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso con que alcance aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro, pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra no hay amor interesado Ni problemas con hacienda ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo de ser tan afortunado Y a bailar mis guapos se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito en mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra no hay amor interesado Ni problemas con hacienda ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo de ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aeróbicos, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Puras y envidias chaparrita Sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas El panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia mi amor Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Peor sería fueras Vacía Y lo que es más importante Gorda 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 Pero mía Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Te quiero así Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores Y esta es la historia De un malentendido Pensé que llevaba Una vida sana No le hacía el tabaco Ni a la marihuana No le hacía la coca Dos que tres licores Si acaso hubo excesos No en cuestión de amores Y de repente ese día Que casi estiro la pata Llegaron hombres de ciencia Todos vestidos en bata Llegaron hombres de ciencia Entre comillas doctores Gritaron Una emergencia Porque este mal no es de amores ¡Cáncer! Yo soy del 8 de abril Sollaria y volví a decir Doctor que no puede oír Doctor que no puede oír Que soy del 8 de abril Walter Explícale Pensé que llevaba mi vida tranquila Con los jaripeos y ahí ni tequila Pensé que llevaba una dieta sana Caquitos de todo, calditos de iguana Nada de lechuga y nada de berros La verdad comían, amasaron mis perros Y de repente ese día que casi estiró la pata Llegaron hombres de ciencia, todos vestidos en bata Llegaron hombres de ciencia, entre comillas doctores Gritaron, porque este mal no es de amores Yo soy del 8 de abril Soy Aries, volví a decir Doctor que no puede oír Que soy del 8 de abril Estos médicos no saben nada De astrología, soy Aries ¿Cuál cáncer, hombre? ¡Aries!